Bueno amigos, aquí estamos con una moneda también de 50 centavos de Brasil. Como ven, está en mate. Una moneda que está en mate. De 50 centavos del 2002. Vamos a dar la vuelta a ver si vemos algo más rápido. Bueno, pues aquí como verán es donde Brasil tiene alguna rellena aquí. En el sale de la L. Y luego aquí está como otra rellena que pasa por aquí hasta la A. Por lo demás, vamos a mirar a ver si vemos alguna otra cosa. Parece que otra cosa no se ve. Pues eso, sobrecargado en Brasil lo vamos a poner. Vamos a poner eso, sobrecargado en Brasil. Y vamos a ir a por otra.